Como jugador fue parte del último mundial donde asistió Perú, que fue el 82, a ver qué más le puedo decir. También estuvo involucrado como técnico de la selección peruana de fútbol en actos de disciplina junto a seis jugadores y ahora llega con un nuevo reto. Esperemos que le vaya bien. El primer encuentro con la prensa fue más o menos, le digo, en la conferencia anduvo bien, pero después trató de esquivar, pero de una manera que no es la mejor. A ver, vamos con la palabra del peruano Uribe. En conferencia de prensa, el presidente de San José presentó a Julio César Uribe como nuevo director técnico de San José, que firmó por seis meses con posibilidad de ampliar el contrato. Hoy me siento honrado, halagado de presentar al nuevo DT de San José. Y la verdad, profe, yo me siento orgulloso de tenerlo aquí en el club. Y la verdad, sé por todo lo que hemos hablado, vamos a lograr grandes cosas. Lo mismo Maxi, y les doy la bienvenida a un gran club. Aquí se siente fútbol, se siente mucha pasión, profe. Por su parte, Julio César Uribe manifestó su satisfacción por ser parte del Club San José. Agradecerle su presencia y fortalecerle el compromiso de lo que él acaba de expresar. Las diferencias quedan en un tiempo que ya es pasado, y a partir de hoy esperamos escribir mejores páginas para el equipo que confía en nosotros. Ustedes son parte de una ciudad importante como lo es Oruro. Tienen compromisos, es gente competitiva, estamos hablando de nivel profesional. Y trataremos de darle a los jugadores todas las herramientas que necesiten para cumplir con el propósito institucional. Ya en horas de la tarde, en el Complejo de Vinto, realizó su primera práctica al mando del Equipo Santo. Sí, la verdad, muy emotivas las palabras del profesor. Han expresado que desde hoy día comienza una nueva era, una nueva etapa, que se deje todo atrás, que desde el comienzo de la práctica que ahorita van a tener, todos son iguales y comienza un nuevo ciclo para todos. Están ahorita en una competencia sana, donde todos van a tener la misma oportunidad y todos son iguales que todos. Que le vaya bien, ese es el deseo, pero si se dan cuenta, otra vez el fútbol boliviano está llenándose de técnicos.